Música Ay guate que en el bollo del compadre guantador Ay guate que en el bollo del compadre guantador Ya está llegando el pentío, ya está el mojo para el lechón Hoy viene abajo el mollío, el santo de guantador Y llegando bailador del compadre guantador Por lo camino a pascao Y llegando bailador del compadre guantador Por lo camino a pascao El bombo, el triple y el tiro, tan cerrado de roca El bombo, el triple y el tiro, tan cerrado de roca Porque así son los guantilos, no tienen cuanto a trabajar Es costumbre campesina, en el tiempo colonial Y llegando bailador, aunque ya ha muerto en todas mis ilusiones En el tema de decirte con gusto en color En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto río Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y lloro sin que sepa que el llanto río Y lloro con todos los guantos Y lloro sin que sepa que el llanto De la vida Y lloro sin que sepa que el llanto Y lloro sin que sepa que el llanto Sufro la inmensa pena de tu extranjero Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que ya no llego Y en el ácrimas Mamá, la naima se me sale Mamá, quiero llorar y no muero Mamá, la naima se me sale Mamá, quiero llorar y no muero Mamá, la naima se me sale Mamá, quiero llorar y no muero Mamá, la naima se me sale ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, mamá qué pasó, ay mamá qué pasó ¡Ay, mamá qué pasó! ¡Ay, mamá qué pasó! El palo de Tora, de Pollo Pantela, de Pollo Pantela, de Pollo Pantela. El palo de Tora, de Pollo Pantela, de Pollo Pantela. El palo de Tora, de Pollo Pantela, de Pollo Pantela. El palo de Tora, de Pollo Pantela, de Pollo Pantela. El palo de Tora, de Pollo Pantela, de Pollo Pantela. El palo de Tora, 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 de Pollo Pantela.